Gracias, de corazón Está gozando así Está queriéndose Baila esa chica Gira su cuerpo Ese es su amor Baila la copia Como ninguna Que se alandea Mueve sus piernas De aquí para allá Ella se siente Reina del baile Cuando mis ojos Miran sus piernas Hay que mamar Ella flamea Su pollerita Su pollerita Y todos juran La bombacita Y todos juran La bombacita Y todos juran La bombacita Ella flamea Su pollerita Y todos juran La bombacita Oh, 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 oh Ya, José Baila Hey Ya Hey Señor Ponte mal Y siga, siga, siga Los álamos San Pablo Ay, moviendo la cinturita, mami Está gozando así Está bien Está bien Está bien Y se siente Baila la cinturita Tira su cuerpo La bomba chica, y todos curan La bomba chica, ella flampea al bailar Su poseñita, y todos curan La bomba chica, y todos curan La bomba chica, y todos curan La bomba chica, ella flampea al bailar Su poseñita, y todos curan La bomba chica La bomba chica, ella flampea al bailar